...de las declaraciones. Una de esas era al principio que dijo de que la cosa había pasado entre yo y mi amigo, que yo y él tuvimos sexo concesurado. Y algo me extrañó raro de su declaración que dio al principio porque dijo que después de que nos encontró eso nos corrió de inmediatamente de la catedral y nos dijo que no nos volviéramos a presentar. Yo tengo pruebas de lo que me mandó mensajes días seguidos del abuso, tres días seguidos del abuso, que él me pedía que yo regresara a catedral de cuando me incorporaba a mi servicio de nuevo. Entonces ahí es donde su declaración con la otra no coincide. Ahorita todo lo que, ahorita frente a esta nueva declaración que dio, igual es pura mentira.